me parece. Yo creo, yo con todo cariño y con todo respeto invitaría a que leyeran el documento, eso ya lo respondí, eso ya lo respondí, no, no, es que ya lo respondí, eso ya lo respondí, o sea, ya leí claramente, es más un duende, me hizo una maldad, porque aquí yo recuerdo haber puesto en el documento que yo no, yo no, yo no elaboré la convocatoria, yo no dispuse que le tocaba a cada quien según el lugar que obtuvieran la contienda interna, yo no estaba pidiendo un cargo, yo solo estaba pidiendo que lo que se dijo que iba a ser para cada quien según el lugar que quedara, se respete, yo quedé en tercer lugar, recuerdo, el primer lugar iba a la candidatura presidencial y a la presidencia de la república, el segundo lugar iba al Senado o al gabinete, a liderar, el tercer lugar iba a liderar la Cámara de Diputados, y ese es el compromiso, y en ningún lugar lo leí en el documento que acabo de leer, aquí lo tengo, aquí tengo ambos documentos, el acuerdo del Consejo Nacional, para que de manera imparcial, democrática, unitaria, transparente, se logre profundizar y dar continuidad a la Cuarta Transformación de la Vida Pública en México del 11 de junio del 2023, yo los invito a que lo revisen y me digan dónde dice que si alguien no es de Morena no puede tener una responsabilidad, yo los invito a que lo revisen, porque yo lo busco y lo busco y no encuentro lo que dicen, y aquí está un fragmento de la versión estenográfica de la conferencia de prensa del compañero presidente López Obrador, del 7 de septiembre de 2023, y dice, pero además porque seguramente tampoco se conoce y es importante hacer la vida pública cada vez más pública, una regla de oro de la democracia es la transparencia, cuando se hizo la convocatoria para este ejercicio, se estableció, y todos estuvieron de acuerdo, se refiere a los aspirantes, a las aspirantes, que quien quedara en segundo lugar tenía derecho a participar en el gabinete o ser dirigente del movimiento de transformación en el grupo de Morena y los aliados, ser dirigente en el Senado de la República, algo que es mucho muy importante, y así quedó establecido para el tercer lugar. ¿Dónde dice aquí que si no eres de la cúpula de Morena no puedes estar en esas responsabilidades? Yo no lo veo. Si ustedes lo encuentran, les agradeceré, me lo faciliten porque no lo encuentro. Gracias. Gracias.